¡Adiós! 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 Mucho más allá, más allá del tiempo Bueno, tengo que llamar para salvar Para salvar de mí Puedo romper el respeto de la vida Vino a la vez de ti En cuanto a mi sangre me va a lanzar en la sangre Cuando vuelvo a correr, ya sabes que no hay problema A suerte Ahí todo es muy serio, ¿eh? Estoy en el fondo, a ver Cuando vuelvo a la estrella Tu vida es la de que tú y vas Llega 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 la de que tú y vas Sienta más, más capaz, más capaz de mí Puedo perder, no tengo deudar Vivo a través de ti Que cuando me desayuneré Seré el mundo por tu piel Vas a ver, que va a perder Vas a ver, que va a perder Vivo a través de ti